Música Cerca de 450 metros de la avenida Los Álamos del centro poblado que lleva el mismo nombre fue afectado porque se congestionó el desagüe en esta zona producto de la grasa, aceite y sólidos disueltos de una empresa ubicada a pocos metros de ahí una de las casas más afectadas fue de la señora Gregoria Valdés Hemos sucedido eso de las 5 y media de la tarde, nosotros no nos hemos dado cuenta hemos estado acá dentro de mi casa que es más abajito y no nos hemos percatado para nada y cuando sentimos el olor, ahí recién pensamos que era el olor del pescado como siempre sale de la fábrica hemos sentido que era eso, después cuando hemos venido hemos subido por acá y la casa estaba inundada todita y no sabíamos que hacer y salimos afuera todo el buzón de ahí todo estaba hervía, todavía parecía como un río se estaba viniendo Se ha resbalado por el buzón Se ha resbalado por el buzón y que hemos hecho, hemos tapado ahí pero ya no podíamos ya porque era tan fuerte que se resbaló, ya no podíamos hacer nada y algunos de los vecinos de acá nos ayudaron a tapar pero ya era muy tarde y no era ni agua, era mazamorra, grasa Un olor que se impregna en la casa, un olor todo, un olor fuerte ha sido y eso todavía ha afectado a mi hija, la ha afectado en la noche mi hija tiene cuatro años y ella estaba acá y mi hija estaba con dolor de estómago estaba arrojando todo en la noche entonces tenía que darle agua caliente ¿De dónde proviene eso? Ese proviene pues de la fábrica de Alfonso ¿De Alfonso? Ajá, acá, porque hemos encontrado encima espinas, hemos encontrado residuos de mandí de las trabajadoras escamas, cantidad, hemos encontrado, eso proviene de ahí pues Y ya hemos limpiado hasta la una, dos de la mañana, hemos estado, quizá, quizá, que todas esas cochinadas y ya al final no hemos podido ya, entonces teníamos que evacuarnos más abajo que tenemos un cuartito, gracias a Dios, y no, ¿dónde íbamos a dormir? Señor Alfonso, que no debe echar esas cochinadas que hay en las escamas de pescado los huesos del pescado, mandiles, todo eso, eso es lo que ha atorado el desagüe Pido pues que por favor que no vuelva a suceder y que no vuelva a ocasionar estos daños y que reconozca las cosas, colchones que estaba, mi colchón que estaba en el suelo todito la manteca la he ensuciado y eso ya no sirve, ya prácticamente tengo que quemar en la tarde ¿Qué hora más o menos fue esta señora? Como eso, a las seis y media, ¿no Marisa? ¿Seis y media? Ella es la que ha estado ahí, la dueña Pero los niños debe ser este, un olor nauseabundo, ¿no? Sí, se siente el olor feo ¿No le ha faltado a sus niños? No, sí, se siente el olor horrible ¿Cuánto tiempo viviendo aquí en Rosalobo? Yo cuatro años recién ¿Qué le pediría a la persona que haya sido el causante de este daño? Que lo limpie, porque lo desinfecte, porque se huele, el olor se siente horrible Una sanción también para él, ¿no? Claro Oye, olía pero horrible, horrible, horrible Yo salí todavía con la escoba, me pongo a barrer Uy Dios, ya no aguantaba, justo llamé al consejo Sí, sí señora, ya vamos a venir, dijeron y ya se fueron Pero mi esposo estuvo, barro, total, llenado, por acá, por abajo Y hasta ahora está el agua ahí acumulada Hasta ahora está el olor, por eso yo todavía estaba queriendo llamar Que vengan a echar al desinfectante Porque yo he tenido que sacar mi manguera He tenido que baldear, baldear para el olor Porque dijeron que es de la fábrica, no sé Dice que está conectado de Alfonso Así han habido comentarios, pero la verdad no sé ¿Pero usted qué pediría al que es causante de este daño, al Osalo? Claro, que lo limpie, pues al señor, no Pero yo digo, pero cómo puede estar conectado su desagüe acá Pues con la vivienda de acá, de nosotros Eso no puede ser, ese tiene que ser otro lado Su desempoque otro lado, no por acá ¿Cómo fue el momento donde usted se percató de este daño? No, yo cuando estaba acá dentro de mi casa Vi que olía feo y venía una laguna llena de escorosidad Que apestaba, que no podía ni siquiera olerlo Porque se te entraba hasta tu nariz Una contaminación ambiental Eso ha sido más que nada una contaminación Ha sido perjudicado, niños y todos que en su casa mismo Han ido con ese olor Ha llegado dentro hasta el estómago Que han estado vomitando No es justo ¿Qué daño? Viene de acá, de arriba, debe ser del señor Alfonso Por ahí de una fábrica Más o menos por ahí está el comentario Porque yo no voy hasta allá Esa hora ha sido de noche ¿Cómo va a ser todas estas cosas que Perjuicio está haciendo? Aparte que la obra está mal hecha Encima perjudica a la vecina Que se va lagunando toda su casa Deben ponerle una multa, una sanción Porque no es justo que perjudica Aparte que tiene su esto No sé cómo estará en su caso de documento Qué permiso tendrá Que ha habido una contaminación ambiental Una laguna Y eso puede perjudicar a más niños Enfermedades también Bien Más o menos Bien Más Más